Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sara y esto es Creativa Tu Fe y el día de hoy vamos a ver un Bible Journaling con una mini enseñanza acerca del Salmo 31.15. ¡Quédate a verlo! Hola a todos de nuevo y precisamente el día de hoy es 2 de Enero, es inicio de año y seguramente muchos de nosotros hicimos una lista de propósitos los cuales queremos cumplir antes de terminar el año, ya sea corto, mediano o largo plazo. En ocasiones muchos de esos propósitos son para edificar nuestra vida o para hacernos crecer como persona. El problema con estas listas de propósitos es que en otras ocasiones el no cumplirnos los lleva a estresarnos, afanarnos, inclusive a enfermarnos como consecuencia del estrés por no poderlos lograr o por no poder llegar a ellos. En el Salmo 31.15 David menciona que el tiempo de él está en manos de Dios. Con este versículo David quiere decir que toda su vida y cada minuto de su vida está en las manos de Dios. Con el hecho de que se escriba manos de Dios se refiere a la voluntad de Dios. No es para nada malo que nosotros realicemos una lista de propósitos que queremos llegar a ser o que queremos llegar a tener en el transcurso de todo un año. Lo malo está en que nosotros queremos que Dios obre de acuerdo a lo que nosotros queremos y no dejamos que Dios obre nosotros de acuerdo a su voluntad. Recordemos que la voluntad de Dios es perfecta y que Dios conoce todo y sabe todo. Muchas veces nosotros queremos llegar a tener un propósito o lograr un propósito, pero no nos fijamos mucho en las consecuencias de ese propósito, sino más bien únicamente en sus beneficios. Si Dios lo sabe todo, sabe que en dado caso algún propósito que tú hiciste o alguna meta que tú te planteaste puede llegar a traer consecuencias graves para ti. Por lo que si tú crees en Dios y aceptas su voluntad, sabrás que no va a poder hacerte cumplir ese propósito por tu bien. Esto no quiere decir que un cristiano no puede tener metas o lista de propósitos, sino más bien te animo a que si tú tienes una meta o lista de propósito que quieras cumplir, dejes todo esto en las manos de Dios, ores por ellas y esperes en Dios para su cumplimiento. Así como dice Isaías 40.31 que el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas porque estas fuerzas van a venir de una paz del corazón que no se verá debilitado por el estrés ni por enfermedades, consecuencia del estrés, por no poder lograr ese propósito en el tiempo que tú deseas. Esperar en Jehová tampoco significa no hacer nada para cumplir esa meta o esperar que te llegue como caída del cielo, sino más bien significa trabajar por lograr esa meta, pero sin afanarte, sin estresarte y sin querer que Dios obre exactamente en el momento que tú quieres para que tú puedas lograr esa meta. Recordemos que los tiempos de Dios siempre son perfectos y si una de tus metas que quieres lograr no la logras en el tiempo que tú deseas, sigue orando a Dios y recuerda que la voluntad de Dios es perfecta y que Dios en su omnisciencia y de acuerdo a su voluntad va a permitir que logres esa meta o que cumplas ese propósito en el tiempo perfecto e ideal para su realización. Por otra parte, si ninguno de tus propósitos se cumplió o si nunca lograste las metas que te propusiste no entristezcas tu corazón, sino sigue orando a Dios y pregunta ¿para qué es que te está guardando? ¿Cuál es el propósito que tú tienes que cumplir? Pues como padre, él busca lo mejor para nosotros siempre. Espero te haya gustado esta mini enseñanza y te haya sido muy comprensible. Si tienes cualquier duda, puedes dejármela en los comentarios y ahora pasaremos a hacer el Bible Journal. Y no olvides visitar mi video de la siguiente semana porque va a ser la parte 2 acerca del estudio de la Biblia. Y el día de hoy, con este Bible Journal que haremos, les voy a mostrar cómo realizar un stencil de una forma muy sencilla utilizando un acetato y una perforadora de estas. Ustedes pueden utilizar la forma que quieran y lo único que tenemos que hacer es cortar nuestro acetato en varios cuadritos. Y una vez que ya tenemos cortado nuestro acetato en franjitas, como se puede ver, lo que hacemos es que tomamos nuestra perforadora, introducimos el acetato y hacemos el corte. Lo que va a darnos como resultado es este orificio en forma de hojita, no sé si se puede ver bien, y estas hojitas sobrantes. Y de esta manera es como ya tenemos nuestros mini stencils para hacer hojas o la figura que tú hayas hecho con tu perforadora. Como ya les había mencionado, el versículo bíblico que yo escogí fue el Salmo 31.15, que es un Salmo de David. Y el día de hoy quiero mostrarles una diferencia en cuanto a las versiones entre Biblia y Biblia. La Biblia de Apuntes es Reina Valera 60 y el versículo bíblico dice En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y esta Biblia es versión NBI y el versículo dice Mi vida entera está en tus manos, líbrame de mis enemigos y mis perseguidores. Como pueden ver si hay un poco de diferencia en cuanto a la Biblia de Apuntes y la Biblia diario personal por la versión. En este caso yo voy a tomar únicamente la parte A del versículo 15 que dice En tu mano están mis tiempos. E iniciaré haciendo el boceto con lápiz. Y una vez que ya tenemos nuestro boceto de nuestras letras a lápiz, lo que voy a hacer es seleccionar el dibujo que quiero hacer. Yo seleccioné un arbolito que voy a dibujar, pues en la creación siempre podemos ver cómo la voluntad de Dios se cumple siempre al tiempo que Él ordena. Como en el caso de las hojas cuando se caen o del reverdecimiento de los árboles o de la naturaleza en general. Ya que hicimos nuestro dibujo, lo que hacemos es seleccionar el material con el cual vamos a remarcar cada trazo que hicimos y los colores que vamos a usar. Yo para los dibujos voy a utilizar este estilógrafo. Y para las letras voy a seleccionar unos plumones, que van a ser estos cuatro de aquí. Así iniciamos marcando cada una de las letras con nuestro plumón. Y así es como queda nuestro diseño ya aplicados los plumones y el marcador sobre los dibujos de boceto a lápiz. Ahora procedemos a borrarlos todos los trazos que hicimos con lápiz para aplicarle los colores y los detalles para finalizar nuestro Bible Journalist. Una vez borrado todo, lo que hacemos es colorear cada uno de los dibujos que hicimos. Y para iluminar iniciamos aplicando un poco de color sobre cada trazo que hicimos para no saturar los poros de la hoja y que podamos dar un poco de sombra a nuestros dibujos. Y vamos a finalizar el dibujo aplicando un tono más oscuro en los contornos para dar un poco más de profundidad. Y una vez coloreado nuestro dibujo, ahora sí vamos a tomar nuestros extensils que realizamos con nuestra perforadora. Y vamos a utilizar una esponjita de maquillaje. Vamos a colocar nuestro extensil donde lo querramos colocar y vamos a utilizar estas tintas o colores o el material que tú tengas para que quede impregnado la tinta por dentro de ese extensil que hicimos y la forma quede marcada. De esa forma. Ten mucho cuidado a la hora de colocar tu extensil y posteriormente colocar la esponja debido a que como nuestro cuadrito que hicimos fue muy pequeño hubiera sido conveniente hacerlo un poco más grande puede llegar a manchar otras partes de la hoja. Pero como puedes ver es muy sencillo marcar nuestra figurita sobre la hoja. Y así finalizaremos nuestro Bible Journaling colocando el versículo bíblico de donde obtuvimos nuestro pasaje. Marcamos nuestro versículo bíblico y finalmente le colocamos la fecha. En este caso yo voy a utilizar este sellador y únicamente marcaré la fechita. Y bueno, eso sería todo. Así es como queda nuestro diseño de Bible Journaling con nuestro extensil y con las pinturas Distress Ink. Espero les haya gustado y espero lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente video.